Lo que vos quieras... Ustedes se llaman Buenos Aires Recuerda Dice... Buscando entre recuerdos encuentro un diario viejo Y vuelvo de repente al tiempo que pasó Es sábado a la noche, ahí baila en el tranviario Hoy tengo 20 años ajenos al dolor Debuta Enrique Campos con Ricardo Tanturi Pugliese y su muchacho se anuncia al Nacional Si mañana no llueve la máquina de River En la cancha de Boca con la Sá te hablará Buenos Aires del 40 De este heroino con Fiorentino Vargas, Ángel, Agostino Darienzo en el Chanteclé Tantos en todos los barrios En cien cafés con orquestas Buenos Aires del 40 Si te dejaron volver La música importada nos fue cambiando todo Y vive de otro modo la muchacha de hoy Llegaron las primeras sin conocer Valdío No saben cómo ha sido el tiempo que pasó No quisiera ofenderlos con este humilde tango Pero tantos recuerdos me han hecho enteristecer Si hubieran conocido lo lindo de esos días yo sé Que ellos dirían con nostalgia también Buenos Aires del 40 Si te dejaran volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!